Señora relatora, en 2020 más de 9.700 personas fueron desplazadas por la violencia en México. Este año ya hemos documentado más de 3.000 casos. Lejos de retratar su totalidad y complejidad, esos datos son solo una pequeña muestra del fenómeno. Hoy aprovechamos esta oportunidad para destacar casos que reflejan la dura realidad del desplazamiento interno en México, que necesita atención urgente. El municipio de Aldama, en el estado de Chiapas, se encuentra bajo constantes ataques armados. Esto ha obligado a la población a desplazarse de manera intermitente, refugiándose en las montañas para proteger sus vidas. Desde 2018, decenas de personas han muerto y resultado heridas a causa de este conflicto agrario. También en Chiapas, en mayo, seis familias de Chenaló retornaron a su comunidad tras casi dos años de estar desplazadas, pero ya no estaban completas. Dos niñas menores de un año fallecieron, en consecuencia de las condiciones precarias en las que vivían por el desplazamiento. La situación de la niñez es alarmante. Además de la salud, la emergencia sanitaria ha comprometido la seguridad alimentaria e interrumpido el acceso a la educación de varias comunidades desplazadas. En el estado de Guerrero, niñas y niños recibieron armas para defender sus pueblos y evitar ser desplazados. Agradecemos su continuada atención e invaluable apoyo a la respuesta al desplazamiento interno en México. Esperamos que pronto pueda concretar su visita a nuestra ciudad.